Hola, soy Keito Homba, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a conocer un lugar, nació Magallanes, los Magallanes de Katia. Y quizá nació Leones de Karakist también, cervecería de Karakist. Vamos a conocer, vamos a conocer. Ahora mismo, gato negro, gato negro, mira, gato negro, magallanero, pero los Magallanes de Katia, nació Magallanes, ¿no? Creo que sí. Escuchaba eso, hay que conocer. Opa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, hay que conocer, hay que conocer, ¿verdad? Hello, Moni. Hello, Moni, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un parcero. Primos del mundo. Primos, gracias. Mundo pequeño, ¿no? Hace tiempo. Sí, hace siete años, no, no, hace siete años. Gran Magallanero. No, Karakist. Gran Magallanero. Un parcero, esa es la gracia. Mira, un parcero. Un parcero, grabando también, grabando. Sí, sí, sí. Nosotros estamos grabando. Ahora mismo, muchachos, me dijeron que mira Magallanero, dice que mira, los Magallanes de Katia, nació Magallanes, ellos no sabían, él no sabía. No, quizás sí, creo que sí, medio que sé. La gente no sabe. ¿Verdad? Porque Magallanes es un equipo malo, ¿verdad? De verdad, sí, de luego, de luego, de luego. Pero Karakas también nació aquí, este lado, ¿verdad? Sí, claro. Cervecería de Karakas. Sí, 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 sí. ¿Cómo se conocemos, también, Karakista? Sí, sí, también. Hoy, hoy. Ok, toma, con nosotros, entonces, hoy, donde nació Magallanes y Karakas. Oye, hay que conocer, hay que conocer, gracias. Este parque oeste, en el oeste, alegre, no hay. Este oeste, hay que conocer parque también, yo quiero conocer, un día voy a conocer. Gato Negro, aquí. Ah, mira aquí, ¿qué tiene mapa? Están aquí, allá en el estacio. Ah, ok. Para que sepa, de Cuba, ¿hoy o 5 de julio, no? 5 de julio. Independencia, ¿no? Independencia. Es independencia de Venezuela. Gracias, gracias. Una canción, hoy, grabando, 5 de julio. 212 años. Pero se firmó, ¿qué? Dos días después, ¿no? Sí. Es la declaración de la independencia. Ah, sí, de Belarquia. Se declara. Cuando le dicen, no queremos nada con España. Y entonces, después le dicen a un... Allá en Karakas, yo vi allá en el museo. Sí, en el museo de Karakas. Entonces, pues le dicen a un disputado. Ah, pero de verdad, ese es el parque oeste. Parque del oeste. Ah, mira. Ah, avenida Azúcar. Ah, sí. Pero la vida de Katia, ¿no? Aquí, todo. Sí. Me gusta. Katia. Me gusta, me gusta. Sí, entonces, aquí empezó práctica. Práctica de... La sede. Sede de Magallanes. De Magallanes. Ah, sí, así. ¡Marianis! Pero también... Me pregunta, ¿a quién empezó Magallanes? Sede de Magallanes. Magallanes. El equipo. Equipo Magallanes. Ah, sí. Ay, ay, kawaii, la historia. Me reaccionó. Katia, sí, ¿verdad? Aquí Katia, dice eso. Mira, ese. Katia, ¿aquí, verdad? Kutira. Ay, Kutira. Kutira, de acuerdo. Kutira. Ah, así es. Permiso, de acuerdo. Ese es historiano aquí. Imagínate. Entonces, ese es el sede. Sede de Magallanes. Sí, el Magallanes. Ah. Magallanes se fundó. ¿Cómo empezó eso? ¿Por qué? Porque se funda. Porque hay una serie de emoción por el béisbol. El béisbol comienza a jugarse en Venezuela en el año 1895. Ok. Y hay una efervescencia. Todo el mundo está contento. Ajá. Entonces, hay un grupo de personas que dicen, bueno, vamos a jugar, vamos a fundar un equipo. Y lo fundan. Kutira. Ajá. Sí. Antonio Benítez Avedank. Vamos a ver. Era el dueño de un bar. Vamos a ir para allá, cerca de Miraflores. Llamado el Backstop. Y ahí un grupo de personas nos dice, bueno, vale, vamos a reunirnos y vamos a formar un equipo de béisbol. Entonces, dijeron, está bien. Se reúnen y lo fundan. O deciden, le dan el nombre el 26 de octubre de 1917. Aquí, a este lado. Hace 105 años. 106 años. Y le dan el nombre Magallanes. Entonces, ahí hay una persona que iba a tomarse unas cervezas ahí y le dijo, bueno, yo pongo a disposición un local que yo tengo en los altos de Kutira. Y esa va a ser la serie de equipo. Ah, sí. Esa es historia. Pero hay que ver, ¿qué hay tú? Ahí hay todo de historia. Hay que conocer. Vamos a conocer dónde empezamos. Abajo. Subimos. Subimos, subimos. Y la vamos a callar. Allá, allá. Sí, sí, sí. Ah, sí. Sede, entonces, empezó allá en primera práctica. Sí. Estaba la sede administrativa, un local. Ajá. Y también había un campo. Ah, sí. Ojalá que se quede el campo. Nunca sabemos, pero sí. Vamos a ver. No sé dónde estaba el campo. Aquí empezó en Caracas y todo, pero Oriente también. Muchos fanáticos en Oriente. Sí. ¿Eso por qué Oriente también? ¿Mudaron allá o jugaron allá? No, no. Te voy a explicar por qué. Ah. Creo que esto es como el Madrid-Barcelona. Sí, lo que pasa es que Magallanes es el único equipo de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional que no distingue a una ciudad o a una región. Por ejemplo, Leones del Caracas, Águilas del Zulia, Bravos de Margarita. Verdad, no hay lugar. No. 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 Navegantes de Magallanes. De Magallanes. Entonces, ¿qué sucede? Los habitantes de Venezuela, donde en su región no hay equipos de béisbol, al Magallanes no estar identificado su nombre con ninguna ciudad ni ninguna región, se identifican con Magallanes. Porque el que es de Ciudad Bolívar va a decir, yo no soy de los Leones del Caracas porque yo no soy de Caracas. Oye, pero no es Magallanes de Valencia. Tiene puntos. No es Magallanes de Carabobo, aunque la fundación creo que se llama Magallanes de Carabobo. Pero Magallanes es de navegante del Magallanes. Déjame ligarle al Magallanes, que es un nombre genérico. Verdad, por eso todo lado piensa que, ah, ok, voy a apoyar Magallanes porque yo no soy de Caracas tampoco. Yo no soy de Maragua tampoco. Entonces, ay, bueno. Exactamente. Exactamente. Ah, mira, mira. Ah, sí, eh. Mini aventura. Y también, gracias, gente de Águila, gente de Akeno Barrio. Gracias, agradezco. Buenas TV. Gracias por contar. A veces como yo no sé, yo pensaba, Magallanes mudaron todo lado y entonces, ah, pero por eso. Y, primero equipo en Venezuela profesional es Magallanes o Caracas. Cervecería de Caracas es primero. Ok. Este, cervecería Caracas es fundada en el año 1942. Oh, mira, epa, 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 me gusta, me gusta, así. Ajá, dijo, perdón. Tranquilo. Cervecería Caracas es fundada en el año 1942, Magallanes el 17, desaparece en el 18, vuelve a surgir en 1927, desaparece en el 33 y vuelve a surgir en 1941. Joder, sabes, Erónimo. Aunque Caracas hay mucho respecto. No, no, ni siquiera somos. Pero nunca ha sido el mismo equipo. El mismo nombre sí. Pero, ajá, ¿cuál es el primer equipo de la LVVP? Lo que pasa es que cuando se funda, que editó la LVVP, el 27 de diciembre de 1945, juegan el primer partido el 12 de enero de 1946 y son cuatro equipos. Entonces, son cuatro equipos que conformaron la liga, que son Caracas, Magallanes, Sabios de Vargas y Patriotas del Valencia. Esos son los primeros cuatro equipos. Pero si me preguntan, ¿cuál fue el primero? Yo te voy así como caraquista, que fue el en el Caracas que se llamaba antes Solucioné Todo la gente tiene favor, yo sé hacer favor, también. Yo creo que llegamos a fondo. Muchas gracias, gente amable, ¿verdad? Dile dirección. Gente de varios, de verdad, siempre como si sabe, si dejar conocer, dejar saber, gente amable. Hay que ser primo del mundo. Sí, los venezolanos por lo general somos así, ¿verdad? Amiga, pana, en todo. Respeta en su vida, en todo. Respeta y somos primos. Respeta y somos amables. Sí, así. Nos gusta volar. Panas, chamos, todos. Aquí, me meto por aquí. Poco a poco llegando, poco a poco. Preguntando. Preguntando, preguntando, así es. Hay que preguntar, tenemos boca, ¿no? Mi papá siempre dice que mira, si tiene penazo, pero si no pregunta, te vas a quedarse como una penazo, hasta muerto. Pero si un minuto o dos minutos, o hace cinco segundos, abro, sin penazo, o sea, con pena, pero pregunta, y siempre resulta algo. Entonces, hay que preguntar. Tenemos boca, comunicación. O el segundo, ¿dónde? Ah, ok. Tiburón, la guayra, me gusta. ¿Para la guayra? No, 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 para la guayra, para encima, ustedes para encima. Gracias, padre. Gracias. La guayra, pero Magallanes. Gracias, señores, gracias. Magallanes. Así es. Aunque toda la gente liga venezuela, entonces apoyamos. Así, ¿eh? Derecho. Caraquista. Caraquista, caraquista. Bueno, yo estoy apoyando todo, entonces yo soy apoyando, pero aquí es historia, ¿no? Entonces Magallanes empezó de aquí. Donde fueron ustedes, que ustedes se meten así para allá, y de ahí para abajo, Altavista, Ruperto Lugo, todo eso. Y de ahí salieron varios peloteros, pues como ves, Caraquista y Magallanes. ¿Verdad? O sea, obviamente sí. Lo delberato. ¡Oh, una información! Y hacia los lados de Katia para allá, también. Que está la entrada de Caracalaguayra, que la autopista, y está Katia. Los Magallanes, Tlandín, todos esos sectores. ¡Oh, por eso el nombre de los Magallanes! ¡Oh, vaya! Pero, Caraquista. Caraquista. Y el hospital de los Magallanes de Katia, que es hacia el lado de Katia. Ah, sí, ¿verdad? El plan de Macallapa es aquel que está allá, el terreno ese que se ve ahí. ¿Ese camino que se ve allí? Sí, mira, tú subes así, vas ahí, subes y llegas ahí, ese es un plan que está ahí, de tierra, que ese es el plan que dicen las chapitas, que juegan ahí. Y el camino que tú ves para allá sigue, es una hacienda que está en las piscinas, y al final de allá, tú ves Blandín, carretera, autopista viajando. ¡Ah, yo vi allá! Sí, 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 la guayra, allá, en la autopista esa, en Puenta. ¡Ah, mira! ¡Ah, sí! ¡Ah, mira! Así es, imagínate, así, esta es zona de este Magallanes. Me imagino la gente está jugando, gozando, y también se va a contar mi historia también, pero así, historia. Para conocer la historia de Magallanes también, pero mira, eso es también nuevamente, Venezuela. La vida de Venezuela es así también. Donde sea, tiene pobreza, riqueza, en todo. Sí, pero de verdad, regresamos, todos son luchadores, de verdad. Cada persona tiene que trabajar en sobrevivir en todas las cosas. La gente está caminando desde allá, en ciudad, en Tarabaja, y regresa aquí también. Y sustenta su vida. Así es. Aquí porque dice que Magallanes practicó primera vez aquí. ¿Ustedes sabían eso? Es el registro. Gracias a ustedes. Gracias. Agradezco. Gente amable. Gracias, señor. ¡Oh, gente amable! Así es. Me invito a su casa, entonces vamos a conocer. Vamos a conocer su casa. ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Aquí! ¿Aquí? ¡Hola! ¿Aquí? ¡Buenas! ¡Ah, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me invito! ¡Ese es! ¡De cáteras! ¡Señor! ¡Un placer! ¿Está bien? ¿En serio? ¿Cómo está? Me saludé allá. Sí, yo le digo, yo le digo, bueno, viña, me voy a decir que están ahí. O sea, eso parece el de YouTube. ¡Ah, ven! ¡Ah, ven! Gracias, agradezco. ¡Ah, sí! Ellos están buscando el sector de los hartos de Kutira, de donde... O sea, aquí en Google esto parece como si fueran los hartos de Kutira. ¡Ah, exacto! ¿Aquí es ese lugar entonces? ¿Alto del Kutira? No se llama así, pero en Google la página sí. Google se llama así. Ah, Kutira más abajo. Más por allá abajo. Sí, ellos fueron ahí, pero el mapa... Sí, mandarán acá. Otra vez aquí, donde salió uno de los peloteros de Magallanes. Yo escuchaba, sí, ese Magallanes no es... empezó aquí. Es el arte de Kutira. Es la primera como sede y también práctica. Sí, porque yo tengo entendido que los Magallanes nacen en los Magallanes de Katia. Magallanes de Katia. Eso es para allá. Eso es para allá. Eso es para... Para el hospital. Para como nombre tiene los Magallanes de Katia. Por eso el lado puede estar al hospital. Por eso se llama así justamente el Magallanes. Bueno. Hay que visitar por allá también, ¿verdad? Una casuaria de Kutira. Una casuaria de Kutira. Hay que gozar. Hay que saludar. Gracias. Hay que saludar, gente. Gente amable. ¿Verdad? Ese señor. Siempre, siempre. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Este moto está encendido. Este casco. Ese. Antes, esto... Para allá arriba, esto le decían la vuelta a los burros porque era pura tierra. Verdad. Y se utilizaban los burros para subir las cargas y la gente que vivía para allá. Imagínate. Todo día. ¿Verdad? Diario, diario hacen eso. No es fácil. Pero así es la vida. De realidad. Y también, pero es por eso fuerza también. Activo, gente. Claro. Y la naturaleza porque este es un pulmón del Ávila que nos da a nosotros aire y... Pero, niño, mira. Activo, ¿verdad? Activo así. Así activo. No, pero... Impresionante. Y regresamos aquí. No mal que yo ponga en la calle... Mira, te... Gracias, na, no hay ena. Gracias, señor. Gracias, gracias. es que es más que el coronario el caraca fue esto abajo, ah mire caraca si si, caraca fue ah, ese es abajo de la autopista si, ya pasamos los tupitanos la pasamos y ahora vía los Magallanes vamos a la plaza de Katia plaza Katia plaza Katia los Magallanes los Magallanes mira, teatro Katia ahí teatro Katia plaza Katia y Magallanes practicaba cerca de aquí también permiso de Cope Antonio, José de Sucre ah si, interesante en Kutira practican pero también practican cerca de acá lo que se llama la plaza Sucre imagínate perfecto practican muy cerca de acá hacia allá esto que está allá en la esquina es un frigorífico que se llama Las Tres Lunas pero antes era un bar que tenía ese nombre, Bar Las Tres Lunas y un poquito más allá había unos terrenos y ahí practicó Magallanes por primera vez ahí y también después en Altos de Kutira ah, interesante claro, e inclusive en el segundo periodo de Magallanes que hizo en el año Magallanes surgen el 17 y desaparecen el 18 un par de meses existieron resurgen nuevamente en 1927 y una copa un mini torneo que organizó el bar Las Tres Lunas y a Magallanes le dieron, lo ganó hay que conocer y el equipo de Magallanes tiene la copa todavía de 1928 vamos a ver cuando vayas a Valencia le dices a tus panas magallaneros yo no conozco a la gente de la directiva o quienes estén allí le dicen cuésteme la copa de 1928 entonces después de aquí ellos van a un sector que está por aquí cercano que se denomina Los Magallanes de Cada Tecadito e inclusive esa toponimia el nombre y el lugar se lo da el equipo a la zona no al revés el equipo no toma el nombre por la zona sino que se lo da el equipo a la zona que es donde está el hospital vamos a ir después para allá para que tú lo veas gracias qué historia qué historia aunque caraquista historia y contaba por un caraquista una vaina loca cuando llegaban a Venezuela ah Torres Luna el musulmán viviendo y lo dicen los turcos entonces eso es era historia permiso disculpe ah había historia aquí había bar sí vamos a preguntar ah permiso aquí historia son primeras prácticas historia de Magallanes gracias usted también viviendo es historia gracias por compartir agradezco para un torneo en el que van a participar algunos equipos y el que gane se la lleva y la gano Magallanes contra quién entonces Magallanes cuántos equipos son no sé cuántos eran pero me van a abrir aquí al bar o qué me imagino sí la jugada esta esquina y salieron los no agallanes El hospital de los Magallanes El hospital de los Magallanes es solamente de nombre Se llama el hospital José Gregorio Hernández ¿De verdad José Gregorio Hernández? Sí, pero como está en la zona de los Magallanes, a la gente le dice el hospital de los Magallanes El hospital de los Magallanes Ah, por eso Así como está en Tokio, cuando la gente busca el hospital de Keito Homa, la gente dice Oh, en la zona de los Magallanes ¿Qué hace? Eso es, no, eso es hospital El mundo pequeño, para ¿De verdad? Caminando aquí todo Caminando o viviendo aquí Yo estoy conociendo los Magallanes Los Magallanes Aquí en la zona, ¿no? Imagínate ¿Conocido? ¿Todo el Magallanes o a Calquita? ¿Todo el Magallanes o a Calquita? ¿Todo el Magallanes? ¡Felano! 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 Te cuento Yo tenía tiempo Queriendo ir al zoológico de Caricuado Y por X oye lo postergaba Y bueno, un día dije Bueno, voy a ir para salir de ese paseo Y dije, bueno, voy a ser el primero en llegar Y resulta que él me ganó Él estaba en la entrada allí En el zoológico Yo le estaba esperando la entrada Mundo pequeño Nunca sabe más Éramos los únicos en la cola para entrar en un zoológico ¿Está un domingo? Domingo, domingo Así es Y yo le veo a él Que tiene una franela Un anelón y motal Y entonces comenzamos a hablar Magallanes resurge en el año 1927 Su segunda etapa Y desaparece en el 33 Pero aquí es donde forma Una rivalidad fuerte con el equipo Royal Criollo Se llama así porque jugaba con puros venezolanos Magallanes jugaba en segunda división Royal Criollo en primera Pero Royal Criollo Perdón, Magallanes surge en la primera división Y comienza entonces la rivalidad Pero lo importante de esto es que estamos en el sector Los Magallanes de Catia Justamente puedes ver allí El hospital José Gregorio Hernández Pero si tú dices Mira, yo quiero ir al hospital José Gregorio Hernández Y la gente va a decir El hospital es este Tienes que decir Voy al hospital de los Magallanes de Catia Oh, interesante Claro Y sucede algo también Que yo creo que es la única ocasión En el mundo En que un equipo de béisbol Le ha dado el nombre a una zona Porque esta zona se llama Magallanes Pero no es que Magallanes adoptó el nombre por la zona No, al revés La zona, esta organización, este sector, esta área Adopta el nombre del equipo E inclusive aquí tengo un plano del año 1932 Pero que es uno de los primeros O el primero Donde ustedes pueden ver acá el nombre Los Magallanes Este plano es del año 32 Entonces, progresivamente Este sector pequeñito Se va convirtiendo Se va ampliando Entonces, esa es parte De la historia del Magallanes En cuanto a la toponimia, ¿no? Y bueno, la historia de... Eroño, ¿seguro? ¿Caraquista? Sabe todo del Magallanes No sé Yo te como te dando ¿Será un espirador? No sé No sé No me impide No sé ¿Magallanes? Aquí los Magallanes, ¿verdad? Sí Magallanes Sí, sí Hola, representando Gracias Mira, yo Magallanes Magallanes Magallanes, los Magallanes ¿Verdad? ¿Usted es fanático de Magallanes? Claro ¿No caraquista? No, caraquista no, Magallanes Ah, Magallanes no Dime, los Magallanes, Magallanes Gracias Gracias Oh, una casualidad Y este es el hospital ¿Verdad? Usted, los Magallanes O sea, Gregorio Hernández Gracias, un placer, permiso Mira, una casualidad señor Tiene Magallanes, ¿verdad? Sí Pero así, ¿verdad? Poco a poco Perfecto 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 ¿Eso es Magallanes? ¿Y Magallanes? ¿Usted es Magallanes? Los Magallanes ¿Pero así, verdad? Así practican jugadas ¿Aquí empezó béisbol? En Calcón Menor Hoy juega Hoy juega Ah, sí Pero aquí hiciste él también Hoy juega Hoy juega, ah, sí Hoy juega, ah, sí Hoy juega, ah, sí Hay que calentar, calentar Hay que calentar, calentar Frank Sí, estamos calentando El EI Él era El traidor de Magallanes El traidor de Magallanes El traidor de Magallanes Ahora está en Calcón No, no, yo estoy conociendo ahora mismo Los Magallanes Ahora diga, venezol, un placer Frank Sí, Frank Mira, Eduard Morocho Es Morocho Oh, mira Los lentes y morocho Es para pesas No, era uno Caracita, Magallero Y ahora es para Magallero Si me vean los libros Oh, mire, eh, eh, los libros Está bien, está bien Pacuña Así, pero, así, ¿verdad? Así empezó aquí en béisbol Historia de Venezuela El equipo profesional se empezó así Mira Una casualidad aquí Hostia de los Magallanes ¿Verdad? Bebido ¡Tadán! ¡Epa! Está bien, bicho Una controlada Oye Futuro Granderica Ven, vas a ver Mira Es polvo Oh, está bien Los dos Los dos Mira Los ocho ¡Epa! Así es, mira Así es Así es Así es Y estoy ya repitiendo Repitiendo Así Poco a poco ¡Ah! Ah, ese modelo es único Permiso Sí Ese modelo único Único Caballo Aquí dice Magallanes 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 Línea de este modelo, ¿no? Sí Sí De autobuses De autobuses De autobuses Menos 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 Interesante Ah, sí Ah, ese camionete Pero ese de autobuses Y está el G Y está el G Este sí Le estoy explicando a él Ah, yo lo entiendo bien Este modelo de autobuses ¿Viste? Este de autobuses Es el camionete Exacto Ah, entonces eso es única O sea Quedan poco Quedan poco Poco autobuses Es la única línea Ahora, ¿dónde vamos De Tu Bauterbe? A la... Una plaza llamada... Pérez Bonalde ¿Pérez? Buah, buah Y ahí también jugó Magallanes Y ahora yo te he pensado en Magallanes Pero antes tenía otro nombre esa plaza Papelón, Papelón Por lugar de Katia Pero allá también práctica Los Agallanes Ahí, ahí, ahí La vida, ¿no? Sí, en la plaza, no Porque el boulevard Ah, el boulevard Ah, no El boulevard es de este lado No, así Así De acuerdo Porque aquí fue que saca el pasaporte Por allá Ahhhh Es más abajo O más arriba Que está la estación del Metro Pérez Bonal Así La vida Pero así la vida Por eso empezó Jugando también, ¿verdad? Todo Oh Ese de Bonardesa Ese de señor Bonardesa Este lugar Este es todo lugar Este es todo lugar Este es todo lugar Tiene muchos objetos viejos, antiguos Y conocidos aquí Creo que se llama Bar El Torero Ahhhh Este plato, ¿qué es eso? Reito número 2 Expendia de cerve... De cervellino Reito número 2 Ok Entonces segundo Debe ser Sí El segundo local comercial Que le dieron Expendio para Venta de... Cerveza En Caracas O Katia, Caracas En Caracas Un día Hay que conocer Katia también Un día hay que caminar y conocer Katia también Allá mira flores entonces Mira flores Sí Sí Este es Esta era su casa La Villa Curespo Santa Inés Eso es Esa es casa Por eso es La Villa Santa Inés Quinta Curespo Quinta Curespo Por eso Esta es otra Quinta Curespo Esta es La Villa Santa Inés Ah ese es diferente Amarillo Dice Paguita Ah sí Metro ahí abajo Y Vía Miraflores Vía Miraflores Ya vamos a llegar a Miraflores Vamos a ver Allá Allá No puedo grabar allá Pero ese Empezó Empezó Es con Magallanes En esta cuadra En esta cuadra Comenzó Magallanes Estaba el bar Backstop Entre las esquinas Estamos aquí justamente En la esquina de Solís Y la de Camino Viejo Esto le decían La Bajada de Moreno Y aquí había un bar El propietario era Antonio Benítez Abedanc Y él En ese bar Tomándose una cerveza Las personas que están allí reunidas Había una efervescencia Y había una emoción Por establecer juegos de béisbol Por fundar equipos de béisbol Por fundar equipos de béisbol Entonces allí dijeron Vamos donde el bar Backstop Y vamos a fundar un equipo Y cuando estaban en eso El 26 de octubre de 1917 Las personas dicen Oye que nombre le colocamos al equipo Y Antonio Benítez Es el que le dice Colóquenle en Magallanes Vale Pero como dice Magallanes Y hubo varias propuestas Pero ellos votaron Las personas Y ganó el nombre Magallanes Y Magallanes Como él lo dijo Vamos a colocarle un nombre Magallanes ¿Por qué Magallanes? Porque los equipos de béisbol Que se vayan a enfrentar al Magallanes Van a ser derrotados Así como los barcos No pueden cruzar El estrecho de Magallanes Allá abajo en el cono sur Entre Donde crece yo Ajá Donde estuvo Keito Entre Argentina y Chile Van a... Se van a hundir Y así Ese es el nombre Sencillamente eso fue lo que Lo que pasó Estamos aquí cerca Exactamente No sabemos el lugar Pero estamos aquí A 50 metros Gracias Magallanero Gracias Gracias Magallanero Gracias Oh Caracista Aquí Aquí otro lugar Parque Llegamos Parque Pero Aquí historia también Jerónimo Por favor Cuéntame Aquí seguro Magallanero Estamos en la avenida Andrés Bello No se ve Pero estamos justamente En el parque de Aristides Rojas ¿Dónde está el parque de Aristides Rojas? En todo el frente De la hermandad gallega Estamos en el sector Maripérez Subiendo Se llega a El teleférico Ahí pueden ver Bueno no se ve muy bien Si El Guaraíra Repano O el Ávila Entonces ¿Qué sucedió aquí Keito? En el Aristides Rojas Bueno Primero ahí hubo un estadio Llamado Stand Baseball Stand Baseball Allá En 1917 Y este Allí Fue el primer estadio Ajá No lo veamos así como un Un super estadio Pero sí con ciertos reglamentos Este Que tenían base Con el béisbol organizado El béisbol estadounidense Y aquí Magallanes jugó algunos partidos Oh En el 18 Porque Magallanes se fundó en octubre del 17 Pero comienzan a jugar en el 18 Y diez años después Aquí Entonces Inauguran Un estadio llamado El Stand Este El Stand del Valle El Stand del Valle Tenía otro nombre Creo que también le decían El Stand del Este Ajá Pero era incómodo Inclusive El low field Era elevado Era una Verdad inclinado Aquí inclinado Exactamente Entonces los jugadores de low field Tienen que subir Sí porque era incómodo Aquí Magallanes Estaba vinculado con la zona de Katia Y el Royal Criollos Estaba vinculado con esta zona Estamos cerca de Cerría Oeste Contra este Así Historia gracia Imagínate Gente tiene que correrse Como subirse Aquí Aquí Así Ahí Aquí Aquí jugaba Magallanes Estadio estaba aquí El Estadio San Agustín Que después se convirtió En el Estadio Cerveza Caracas Esta pared que ves aquí Esta pared Ajá Era esta que está aquí Ah este lado Este era el left field Es el left field Es el left field Para el right field Y donde esta Esa esquina Allí estaba el home Allá allá Vamos a caminar desde allí Ah si si como no Porque esta parroquia se llama San Agustín San Agustín Estadio San Agustín Entonces ese es el left field Este correcto Ah Y pared Utilizaron Todavía Este era el left field Ah El center Y el right Center field right Allá Ah si jugaba Pared del left field Si Pared del left field Ahí jugaba BAM Si te pones a lo mismo El terreno tiene una manera Como hermano Estadio 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 Ah Historia Aquí entonces beso Bueno Esa era como historia O sea Yo estaba trabajando con Magallanes Siempre Caracas Magallanes Ay a la caga Ah Caracista Caracista Magallanes Aquí arriba Caracas y Magallanes Claro claro Acuérdate algo Acuérdate algo Acuérdate algo Acuérdate algo Acuérdate algo De que yo Yo Mi nombre es Jesús Sánchez Señor Jesús Yo tengo 72 años Aquí en San Agustin Aquí en San Agustin Aquí en San Agustin Sí Ok Vi lo primero cuando Venezuela le gana a Cuba aquí Este es el estadio Este es el estadio Este es el estadio Señor está mirando aquí Ah Señor está mirando aquí ¿No? Este es el estadio Este es el estadio Este es el estadio Historia Historia Miraba aquí Ah ¿Cuándo estás niño? Estaba joven Pero Venezuela le gana a Cuba Imagínate Venezuela contra Cuba Pero Japón Venecia siempre jugaba baseball Agradezco Venezuela Venezuela Gracias Disfrute Ay 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 Señor Qué historia Imagínate Aquí siempre miraba juego Aquí Entonces Es esa parte del estadio De Cuba Estadio El terreno Todo este terreno Ah Era El estadio San Agustin Construido en 1927 Inaugurado en enero de 1928 Aquí estuvo El día posterior a la inauguración Charles Lindbergh Fue el primer piloto Que cruzó el Atlántico Sin escala en 1927 Y agarró fama mundial Estuvo aquí Llegó Y aquí entonces En el año 42 Surge el equipo Cervecería Caracas La cervecería de Caracas Este Compró el terreno Y le cambió el nombre Por Estadio Cerveza Caracas Aquí compró Sí compró el estadio Compró el estadio Cervecería Caracas Compró el estadio Dijeron Vamos a comprar el estadio Porque un gerente de ellos Llamado Martín Tobar Lange Ok Fundó el equipo Le dieron el permiso Para utilizar el nombre Ah Sí Y el estadio era De la familia Rivas Rivas Los que hacen una marca llamada Magicina Magicina americana Que viene en un empaque amarillo Sí Bueno Keito Aquí estamos caminando Más o menos Aquí es donde estaba el vértice El home Ahí abajo No me imaginaba El home Mira Le fill Center fill Y el right fill Por aquí está el home Y aquí estaban las tribunas Y ese puente no había Existe No, no existe No Entonces así No existía Esto existe Lo construyeron después Ah Si ese era Estadio Mira otra cosa Entonces Matsuhori-san Matsuhori-san 1928 1928 1928 Vino la primera oleada A Keito Suramérica Fue uno de los últimos países Del continente En En el que recibieron Inmigrantes japoneses Hace 95 años La primera oleada fue en 1928 Entonces llegó uno de ellos Seijiro Yasawa Él trajo A unos Uno de él De ese comparte Exactamente Que es este que tú ves aquí No sé si se vea bien Él Y ese es el abasto que él tenía ¿Dónde? Allá En algún lugar De San Agustín del Sur Un abasto donde vendía víveres Historia Conociendo aquí Cosa de Magallanes Pero Cómo no Exactamente Conecta todo Es que a mí me gusta Conectar Vincular Gracias Tranquilo, tranquilo Liga de Béisbol Liga de Béisbol Profesional Liga de Béisbol Profesional Exactamente Liga de Béisbol Liga de Béisbol Cuando inauguran La ciudad universitaria Que es sede De la Universidad Central de Venezuela Pero aquí jugaron Aquí jugó Este Cervecería Caracas Aquí jugó Leones del Caracas Aquí jugó Magallanes Aquí jugaron Los Patriotas de Venezuela Aquí jugaron Los Sabios de Vargas Que son 4 de los equipos Este Fundadores de la Liga Aquí jugó Jackie Robinson Historia Aquí jugó Jackie Robinson Sí En diciembre del 45 El primer jugador Afrodescendiente Afroamericano Afrotoniense Negro Aquí en Venezuela No es despectivo Utilizar ese término Historia Aquí jugó Jogi Berra En marzo del 1947 Jogi Berra Cachor de los Yankees Jugador que está En el Salón de la Fam Ganó Ganó si no me equivoco Diez series mundiales Diez anillos Un anillo de cada dedo Aquí jugó O sea Esto está lleno de historias Que hay esto Lleno de historias Hay que saber Que es aquí Historias y historias Gracias